¡Campión! Lleguen los héroes al aeropuerto Olaya Herrera. Y el recibimiento de sus hinchas es acorde a los próceres de batalla. Guerreros que se batieron para alcanzar su inmortalidad y gloria. Y la euforia absoluta y más grande que hayan conocido tierras antioqueñas. ¡Campión! 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 ¡Gracias! 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 La iniciada vuelta olimpica. ¿Cuántos se fueron sin poder disfrutarla? ¿Cuántos la vivimos para poder contarla al resto de nuestras generaciones? Momento sublime, instantes para no olvidar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde niño soy hincha de Medellín y quiero a Medellín a muerte y eso lo demuestro en la cancha. Así no juegue bien pero corro hasta el último minuto y la gente ha sabido valorar eso de mí. Y le dedico todo ese título a toda la afición, a toda mi familia y a todos mis compañeros. Quiero agradecerle a todos los hinchas de Medellín por habernos acompañado en este semestre, en las buenas, en las malas. Pienso que se merecen celebrar de la forma que lo están haciendo y esperemos poder seguir cosechando triunfos para este equipo que después de esta sequía tan grande que traía nosotros a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero nunca desfallecimos, ahora menos, ya que las grandes gestas están por venir. La institución, jugadores, técnicos, dirigentes, auspiciadores, se comprometieron y lo han logrado. Ahora no podemos ser menores en la responsabilidad histórica, apoyar incondicionalmente, no claudicar, resistir. El camino apenas comienza. La espana barriada, mi hermano, la del poderoso, siempre fieles, la putería, la danza y la ira roja. La espana barriada, mi hermano, la del poderoso, siempre fieles, la danza y la ira roja. La espana barriada, mi hermano, la del poderoso, siempre fieles, la doble a la ira roja. Gracias por ver el video.